Yo digo si yo me marruejo que extrae a tu espalda Un falso Picasso que cubre el retrato en que estabas 14 alquiles que exigen tus huellas descalzas Yo vivo del aire que expulsa el olor de tu blusa Yo tengo temor a perderte y no te vuelvas No puedo vivir junto a ti sin ti es imposible Me puedo volverte otra vez y me mandas y vuelves Que luego sería despertar y que tú no existieras Si tú no existieras Sería más como los dos días A ver Que respira todo el aroma que dejaste Desde el día que te manchaste Si tú no existieras Tú quieres ser donde lo extremo no hay como evitarlo Jamás fui feliz y feliz como he sido contigo Tú quieres ser donde lo absurdo y en tu soportarlo Sería mejor desde luego No hay como los dos días No hay como los dos días No hay como los dos días No hay como los tres días